La situación es que la señora y la hija me cayeron las dos, con lo cual yo tengo mi herida En las manos y en esas rodillas tengo el tendón cortado Y tengo una lesión permanente Para que vengan a poner una medida económica de 80 mil pesos a Miami Yo no lo quiero La situación vino porque ella es la suegra de la hija mía Y ella es la cuñada Ella no salía de mi casa, nosotras compartíamos todas juntas Y ella me estaba celando con el papá de la hija de ella Con ese no era su esposo en ese momento Ella tenía otro y después andaba con el otro Porque ella es una rastrera ¿Quién es? La profesora ¿Cuál es el nombre de ella? Tercida Castillo ¿Entonces todo viene por conflicto? Sí, sí, por el marido, por el papá de la hija Esa es la situación Hoy se iba a conocer la medida de la profesora Plácida y su hija El cual se aplazó A la defensa técnica está pidiendo una evaluación respecto a su hija Tercida El cual ha dos imputadas Tercida, la profesora y su hija El cual la defensa técnica ha pedido un aplazamiento con la finalidad de evaluar a la hija Que supuestamente está embarazada ¿Para cuándo? Se aplazó para el día de mañana a las dos de la tarde